señores y ustedes que mencionaron maría moñito por aquí y ese maría moñito no pero apapáchame apapáchame él creció contigo porque yo no le voy a dar caja en navidad y eso fue un vídeo que se ruego señores yo puedo morir en paz yo quería conocer a maría maría moñito mi tiempo era pero yo quiero compartir algo con ustedes que yo sé que estamos en teatro estamos con estrellas de teatro pero realmente semana santa dejó ráfagas dejó réplica nosotros lo que hemos prestado señores para una próxima semana santa vamos a tener yo espero que el gobierno su haga un tiene un llamado que no les presten a la persona de semana santa y uno después trae problemas eso nos trae problemas ustedes saben las deudas que tenemos nosotros no lo voy a decir aquí lo voy a decir en un vídeo que tengo la producción después de semana santa y de mucha diversión de fiesta y de vacilón de gozar un paquetón sin mucha tranquilidad contento de celebrar viaje de aquí para allá gente que viene y que va pero volvemos de nuevo a la triste realidad yo por no quedarme atrás y no sentirme quedado con dinero prestado con el permiso de dios pero como ya pasó ahora estoy en toda la lista un grupo de prestamistas que le debo hasta la vida cogifiao hasta bebidas sin pensar en compromiso yo vivo en un cuarto piso como si fuera mi cruz tengo que pagar la luz el agua el apartamento debo hasta los pensamientos ya los bancos no me prestan después de semanas antes estoy debiendo hasta la ofrenda tengo todo en la compraventa en peñesta locardero y malgaste ese dinero todito en una semana y me lo decía mi hermana guardar algo para mañana aunque sea bajo de la cama para que no lo gaste todo ahora me siento en el lodo con la mano en la cabeza ya pasaron la cerveza y el romo que me bebí prefería beber mami que me sale más barato porque ahora son los gastos que me están volviendo loco yo sé que hay que gozar un poco y hay que disfrutar la vida pero hay que pensar en mañana y no gastar todo en un día de verdad gracias por habernos acompañado